¿Qué tal, amigas y amigos? Espero que estén muy bien. En este video les voy a explicar cómo realizar correctamente un histograma. Les voy a dar muchos consejos. Les voy a decir los errores que generalmente las personas cometen al hacer un histograma para que ustedes no los cometan. Y pues, bueno, vamos a empezar. En este caso vamos a hacer un histograma con estos datos. Algo importante, primero que todo, es que obviamente para poder hacer un histograma los datos ya deben estar organizados, como lo pueden ver aquí. Bueno, no hay necesidad de que tenga todas estas columnas, con que tenga estas dos. Y alguna de estas, sí, porque podemos hacer un histograma de frecuencias absolutas y entonces tendríamos que tener estas dos y esta. O un histograma de frecuencias absolutas acumuladas, entonces necesitaríamos solo esta. O un histograma de porcentajes, no es muy usado, pero pues también se puede hacer, ¿no? Entonces necesitamos, en este caso yo voy a hacer un histograma de frecuencias absolutas. Sí, por eso pues necesito estas dos columnas y esta. Obviamente, tú ya debes tener organizados los datos. Si no sabes cómo se organizan los datos de esta forma, pues te invito a que vayas al curso, por aquí te voy a dejar el link, el curso de tablas de frecuencia, ¿sí? Para que aprendas a hacer una tabla, a organizar los datos en una tabla. ¿Listos? Ya una vez que tenemos los datos organizados en la tabla, que pues obviamente esto no lo explico porque dice, no, duraría creo que más de una hora el video. Entonces, ahora sí, vamos a empezar. ¿Qué es lo primero que tenemos? Ah, bueno, primer consejo. Para realizar un histograma, tú debes tener los datos organizados en intervalos o agrupados en intervalos, ¿sí? O sea, miren que en esta tabla aquí dice que es el peso en kilogramos de 40 estudiantes. Aquí se ve claramente que sí son 40 estudiantes. Y aquí en este caso dice, el peso va desde 33 hasta 36, ¿sí? O sea, está agrupado en intervalos. Aquí está el peso desde 39 hasta 42 y así sucesivamente. Si ustedes no tienen los datos así, agrupados en intervalos, sino agrupados puntualmente, entonces no se hace un histograma, sino se hace un diagrama de barras o un gráfico de barras, que eso ya lo vimos en el video anterior. Bueno, yo voy a partir de que tú ya tienes tus datos agrupados en intervalos. Bueno, empezamos. Primero que todo, pues debemos hacer dos ejes, un eje horizontal y uno vertical. Generalmente el horizontal se hace para los datos, ¿sí? Que podemos poner los datos o las marcas de clase, ya les voy a explicar todo eso. Y en el eje vertical vamos a poner las frecuencias. Entonces, pues obviamente lo primero que vamos a hacer es esas dos líneas. Que podemos hacer dos líneas o dos flechas o como quieran ustedes. Bueno, entonces yo voy a hacer aquí una flechita, la horizontal, y también voy a hacer la vertical. ¿Qué tan largas? Lo que ustedes quieran no hay problema. Pues obviamente a medida que va pasando el video les voy a explicar ciertos tips, ciertos consejos. Entonces ya tengo mis dos ejes. Como en este eje voy a escribir los pesos, ¿sí? O la masa, la masa en kilogramos, ¿sí? Generalmente pues lo más correcto no es decir el peso en kilogramos, sino la masa en kilogramos. Bueno, entonces, como en la fila horizontal podemos optar por alguna de estas dos. Podemos poner o los límites o podemos poner las marcas de clase. A mí personalmente me parece más bonito y se entiende mejor, porque pues la idea de un gráfico estadístico es que se entienda. A mí me parece que se entiende más si lo hacemos con los límites. Entonces, bueno, en este caso, como las barras del histograma siempre van pegadas, como lo vimos en el primer video en el que les expliqué todos los gráficos estadísticos, pues tenemos que mirar de cuánto de ancho queremos hacer nuestras barras. A mí yo no sé por qué, pero me gustan las barras de dos cuadritos de anchas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir todos estos límites. Entonces, generalmente pues se escriben solamente los límites inferiores, o sea, 33, 36, 39, 42, 45, 48 y 51. ¿Sí? Generalmente se escriben esos, los límites inferiores. Bueno, entonces voy a escribir esos números cada uno de cada, a cada dos cuadritos. ¿Por qué a cada dos cuadritos? Pues porque yo voy a hacer la barra de dos cuadritos de ancha. Si queremos hacer una barra de tres cuadritos de ancha, pues cada tres cuadritos hacemos un número de estos. ¿Sí? 33, 36, 39. ¿En dónde vamos a empezar? Porque es el eje horizontal. En donde queramos, pero pues obviamente lo más lógico sería que se empezara acá. Si vamos a hacer cada dos cuadritos, pues lo empezamos acá. O también lo podríamos empezar acá. ¿Ahí qué número escribo? El 33, que era el primer límite inferior del primer intervalo. Como yo voy a hacer las barras de dos cuadritos de anchas, pues a los dos cuadritos escribo el 36, que era el siguiente límite inferior. Luego escribo 39 y así sucesivamente. Yo no sé hasta dónde termina. Hasta el 51, solo me faltaba uno. Aquí podemos terminar con una flecha o podemos terminar con una línea dependiendo pues del caso. O sea, en este caso como estamos hablando de peso o de masa corporal más bien, pues hay personas que pueden tener una masa corporal de más de 51 kilogramos. Pues por eso podemos hacer una flechita. Pero ustedes pueden terminar en una línea. ¿Listos? Ya escribimos los datos. Como es el peso o más bien como es la masa corporal, lo recomendable de un gráfico estadístico es, pues hacer un gráfico que cualquier persona que vea ese gráfico entienda el gráfico. ¿Sí? Entonces, para que cualquier persona entienda el gráfico, debemos a esa persona aclararle qué es este 33, 36, 39. Como esto es la masa corporal de las personas, pues aquí yo voy a escribir masa corporal. Y además, para que quede un poco más claro, voy a escribir que está en kilogramos. ¿Sí? Para que la persona que vea sepa este 36, pues es una masa corporal de 36 kilogramos. ¿Sí? Eso es lo mejor. Aclararlo ahí en el eje. ¿Listos? Ya terminamos nuestro eje horizontal. Ahora, en el eje vertical van a ir las frecuencias. Algo importante, un error muy común que cometen los estudiantes es que en esta barra, aquí empiezan escribiendo el primer número. Escriben el 1, luego aquí escriben el 9, aquí escriben el 9. O sea, escriben el 1, el 9, 14, 7, 4, 3, 2. Eso está mal. ¿Sí? Simplemente lo que debemos saber es que, o en este caso, en lo que debemos fijarnos es en el número mayor. En este caso es el número 14. La idea es que en este gráfico yo alcance a subir hasta el número 14 con números ordenados. O sea, por ejemplo, pues a mí me gusta generalmente de dos en dos. ¿Sí? O sea, hacer una linecita aquí, otra aquí, otra aquí y otra aquí. ¿Sí? Lo más lógico sería que alargáramos esta línea pues para que se viera mucho mejor. ¿Sí? Incluso dos, cuatro, seis, ocho, no me alcanza. Entonces, voy a dejarla hasta ahí. O bueno, voy a alargarla un poquito. Bueno, digamos que hasta por acá. Ahora, como a mí me gusta cada dos cuadritos, si a ustedes les gusta que a cada cuadrito hacer un número, no hay problema. O sea, eso no estaría mal. O sea, si nosotros hacemos una línea cada cuadrito, está bien. Una línea cada dos cuadritos, está bien. Lo importante es que los números que vamos a escribir aquí son números que van ordenados pues en orden ascendente. Generalmente, aquí se acostumbra a dejar el cero. En el piso pues iría el cero. Como vamos a tener que subir hasta el 14, pues tenemos que mirar de cuánto en cuánto. O sea, en este caso, pues si yo escribo aquí uno, dos, tres, cuatro, cinco, pues no alcancé a llegar hasta el número 14. Pues entonces tenemos que cambiar eso. Podemos hacerlo de dos en dos, por ejemplo. Dos, cuatro, seis, ocho, diez. Tampoco me alcanza. Entonces podemos hacerlo de tres en tres. Tres, seis, nueve, doce, quince. E ese sería. Sería como la mejor. También podríamos hacer cinco, diez, quince. Lo importante es que alcancemos a llegar o a sobrepasar el número mayor de todas las frecuencias. El 14. ¿Para qué? Pues para alcanzar a hacer la barra hasta esa altura. En este caso, yo dije que iba a hacerlo de tres en tres. Entonces aquí escribo tres, seis y así sucesivamente. Algo importante. Aquí está el tres, seis, nueve, doce, quince. No importa que, por ejemplo, aquí dice uno y dice nueve. No importa que aquí el uno no esté. El nueve sí está. No importa que el uno no esté. ¿Por qué? Porque ya se sabe dónde está. O sea, cualquiera que vea este dibujo, pues si aquí está el tres, lo más probable es que por aquí esté el dos. Perdón, por aquí esté el uno y por aquí esté el dos. ¿Sí? Entonces todos sabríamos que aquí está el uno, el dos, el tres. Y obviamente, pues cualquiera sabría que aquí después del nueve sigue el diez, el once y el doce. ¿Sí? Lo importante, para que no se equivoquen, es que estos números estén en orden. Y que si yo los hago de tres en tres, todos van de tres en tres. No pone un error muy normal. No vayan a escribir aquí el uno y aquí el tres, porque pues si aquí está el uno, aquí debería estar el dos. O no escriban aquí el uno, el dos y aquí el cinco, porque eso estaría mal. Tienen que estar ordenados. Entonces, ustedes eligen si de uno en uno, o de dos en dos, o de tres en tres, o de cinco en cinco. Algunas veces ustedes van a encontrar gráficos que aquí van de cincuenta en cincuenta. No hay problema. ¿Sí? Lo importante es que ya se sabe que en dónde van los demás números. ¿No? Ahora, tenemos también que aclarar qué es este eje. Como en este caso, esto es la masa corporal en kilogramos de cuarenta estudiantes. O sea, estos son estudiantes. O sea, entre treinta y tres y treinta y seis kilogramos, un estudiante pesa. Tiene esa masa corporal, ¿no? Entre treinta y seis y treinta y nueve kilogramos, hay nueve estudiantes. Como las frecuencias es el número de estudiantes, pues eso es lo que yo voy a escribir acá. ¿Para qué? Para que cualquier persona que vea esto sepa que estos son tres estudiantes, seis estudiantes, y así sucesivamente. ¿Listos? Ya hicimos lo más importante. Miren, es casi obligatorio que los ejes digan qué es este eje y qué es este eje. Algunas veces no lo dice aquí, pero lo dice en un título. Ustedes van a encontrar un título del gráfico que a veces dice, población que votó en yo no sé qué. O sea, va a haber un título y si no está el título, deben estar marcados los ejes para que las personas comprendan. Cualquier persona que vea el gráfico comprenda. Discúlpenme que sea tan cansado, pero es que esto de los gráficos estadísticos es para que las demás personas entiendan. Bueno, ahora sí seguimos con las barras que es como a lo que vinimos, ¿no? Entonces, primera barra va desde el 33 hasta el 36 y hasta qué altura sube hasta el número 1. En este caso, a diferencia del gráfico de barras, en este caso, pues obviamente la barra va a empezar en el 33 y a terminar en el 36. ¿Y cuál sería la altura? Pues entre 33 y 36 era una altura de una unidad. O sea, había una persona, pues entonces tenemos que hacer subir nuestra barra hasta el número 1, que más o menos va ahí. ¿Sí? Esa barra empieza ahí y termina aquí en el 36. ¿Sí? Obviamente tenemos que cerrar esa barra. Entonces, pues completamos nuestra barra y listo. Ya tenemos nuestra primera barra que, como les decía, miren que en los gráficos, en el gráfico de barras, esa barra debe ir, el numerito debe ir en la mitad. En este caso, esos números van a los lados. ¿Por qué? Porque esta barra corresponde a las personas que tienen masa corporal entre 33 y 36 kilogramos. ¿Sí? Como les decía, podemos hacerlo con esta columna o podemos hacerlo con esta columna. Ya ahorita les digo cómo se haría si es con esta columna. ¿No? Como les decía, a mí me gusta más esta columna. Primero, porque es más fácil y segundo, porque se entiende mucho más. Bueno, no hablo más. Entonces, segunda barra, desde 36 hasta 39, sube 9 unidades. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, hacemos una barra que suba hasta el número 9 y va hasta el 39. Ahí, ¿qué hacemos? Obviamente, completamos nuestra barra. Ya tenemos la segunda barra. Miren la diferencia. En este caso, a diferencia del gráfico de barras, las barras deben ir pegadas obligatoriamente. ¿Sí? Siguiente barra hasta el 9. Bueno, ya las demás te invito a que tú practiques. Aquí te dejo los datos para que veas. Bueno, la siguiente barra hasta el 14, 7, 4, 3 y 2. Y, pues, pausas el video y ya te muestro la respuesta. Y, más o menos así, debe quedar nuestro gráfico. Mientras que estaba haciendo las barras, me di cuenta que aquí no había hecho el número 54 que me faltaba. Entonces, pues, uno va corrigiendo a medida que va haciendo el gráfico. ¿No? Importante. Recomendaciones nuevamente. Primero, estos números deben estar ordenados, pues, con los límites inferiores. ¿Sí? O sea, 33, 36, 39, ta, ta, ta. Todos los límites inferiores. Segunda, segundo consejo. Estos números también deben ir en orden. En este caso, iban de 3 en 3. Tú lo puedes hacer de 2 en 2 y hacer la línea más larga. No importa. O de 1 en 1 y hacer la línea mucho más larga. Solo que, pues, tendríamos que hacer una línea largotota. 1, 2, 3, 4, 5 hasta llegar al 14, que era lo importante. ¿No? Y tercero, bueno, tercero, las barras van pegadas. Y cuarto, pues, deben subir hasta donde van. Hasta donde van, ¿no? Cada barra empieza en donde empieza el límite inferior y termina donde termina el superior. ¿Por qué? Porque, bueno, otra cosita que generalmente a veces tienen los gráficos. Hasta aquí ya terminamos. Ya eso está bien. Pero otra cosita que a veces tienen algunos gráficos como para que se comprenda un poco mejor. Es que aquí le escriben el número hasta el que subió. Por ejemplo, esta barra subió hasta el número 1. Entonces, aquí le escriben el número 1. Esta barra subió hasta el 9. Esta subió hasta el 14. Esta subió hasta el 7. Esta subió hasta el 4. 4, 3 y 2, ¿sí? ¿Para qué le hacen a veces estos números? Pues, para que cualquiera lo lea más rápidamente. O sea, aquí se ve masa corporal. Ya se sabe que hay una persona que pesa o que tiene masa corporal entre 33 y 36 gramos. Por ejemplo, hay 14 personas con masa corporal entre 39 y 42 kilogramos, perdón, ¿sí? Entonces, miren que así se comprende muy bien. Bien, ahora, yo les dije que les iba a explicar cómo se haría el gráfico si no lo hacemos con los límites inferiores, sino con las marcas de clase. Como las marcas de clase son el número que está en la mitad del intervalo, entonces podríamos poner estos números en la mitad de la barra. Esos sí irían en la mitad de la barra. O sea, pueden colocar estos o estos. Generalmente se acostumbra a uno de los dos. O estos o estos. Pero no se acostumbra a escribir los dos, ¿sí? Me parece mejor estos, pero ¿qué se haría si colocamos estos? 34,5 y 37,5. ¿En dónde irían? Aquí en la mitad. O sea, aquí en la mitad haríamos una línea y escribiríamos 34,5. Aquí en la mitad 37,5. Aquí 39,5. Y así sucesivamente. No, 40,5. Era el que seguía, ¿sí? Entonces, los pueden escribir aquí en la mitad. Esos, como son la marca de clase, que es la mitad del intervalo, van en la mitad de la barra. Estos números, como son los límites del intervalo, van a los lados de cada barra. Me parece que queda así más comprensible. Bueno, ya ahora sí con esto termino mi explicación. Y como siempre, por último, te voy a dejar un ejercicio para que ahora tú practiques, pongas en práctica todos los consejos que te di. Te invito a que realices un histograma con los datos que están aquí, que son las edades de 60 personas que ingresaron a un centro comercial. También, en este caso, son edades. Aquí está la marca de clase. Lo vamos a hacer con la frecuencia absoluta también. Se podría hacer con la frecuencia absoluta acumulada o con el porcentaje en el eje vertical. Lo vamos a hacer, en este caso, con esta. Ya sabes que puedes pausar el video y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Bueno, pues obviamente no iba a aparecer aquí, porque en dónde, ¿no? Pero aquí abajo está, ¿sí? Algo importante, las barras van pegadas, ¿sí? En este caso, el límite inferior era 3, 13, 23, 33. Entonces, pues aquí van 3, 13, 23, 33. En este caso, miren que las barras las hice pegadas allá. También se puede hacer. O sea, no importa, como les decía, no importa qué tan separadas estén acá, pero todas las barras deben ir pegadas. Pueden ir un poquito corridas más para acá, más para allá, no importa. Pero todas deben ir pegadas. Aquí 3, 13, 23, 33. En este caso, como había que llegar hasta el número, el número mayor era el 19, pues entonces yo lo hice de 2 en 2, 2, 4, 6, 8 días hasta el 20. Podrías haberlo hecho de 4 en 4, por ejemplo, o de 5 en 5, ¿sí? Lo importante es que las barras suban hasta donde debe subir. Miren que no estoy observando, ya los datos están por allá arriba. Aquí cualquiera puede ver, ¿sí? Que esta barra sube hasta el número 5, que esta sube hasta el 19, que esta sube... Digo 19 y escribo 18. Aquí esta va hasta el 16, esta va hasta el 8, hasta el 6, hasta el 4 y hasta el 2. Y esos deben ser los números que corresponden, ¿no? 16, 8, 6, 4, 2. 16, 8, 6, 4, 2, ¿sí? Eso es algo importante. Estos números deben ir en orden. Acuérdense que no podemos colocar 2, 4 y aquí el 10, porque eso estaría mal. Bueno, la idea es que las barras queden proporcionalmente. No se olviden de escribir aquí, en este caso, edad en años. En este caso, pues, algunas veces uno le pone este azulito, pues, para indicar que el azul quiere decir edad en años. Pero, pues, no hay mucho problema, ¿no? Edad en años, aquí era el número de personas, entonces yo le escribí ahí número de personas. Eso es todo lo que debemos ver. Y me alegra mucho que hayas llegado hasta esta parte. Yo cantando así soy malísimo, ¿no? Pero, bueno, me alegra que hayas llegado hasta esta parte del video. Te invito a que si quieres ver, a practicar más acerca de gráficos estadísticos, ahí están, para que practiques todos los gráficos estadísticos que hay. También aquí te dejo algunos videos que estoy seguro que te van a servir, como, por ejemplo, los de las tablas de frecuencia. No olvides comentar lo que quieras. Si son cosas bonitas, mucho mejor compartir este video con tus compañeros, suscribirte al canal, darle like al video. Y no siendo más, bye, bye.